Durante la reunión, Miss Lady Varela López, coordinadora provincial de los CDR, fue la encargada de presentar los resultados obtenidos, así como los objetivos estratégicos y las 65 acciones de revitalización de la organización. En su informe destacó el arduo trabajo realizado a nivel de zona, resaltando la importancia de la participación activa de los ciudadanos en la consolidación de la comunidad, así como en la implementación de proyectos comunitarios destinados a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Para hacer toda la estructura, porque muchas veces no ponemos, o no serían, al más ideal. Si los tiempos que vivimos hoy son diferentes, el trabajo de la organización también lo tiene que ser. Por supuesto, sin perder la esencia, el protagonismo, los valores y los principios por los que ésta fue creada, pero nos hemos dado cuenta que el trabajo también tiene que ser diferente y que debemos mirar ese trabajo en función de solucionar lo que hoy nos afecta. El reconocimiento otorgado a los destacamentos Mirando al Mar por su labor en el cuidado y protección de los litorales de la provincia fue un punto importante. Aliana Armas Enríquez, Notisur.